¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 9 de esta colección de video tutoriales que he denominado como Domina Gratis Moodle 2019. Te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández. En este video vamos a realizar la agregación de un menú en nuestra plataforma Moodle y posteriormente su personalización. Quiero mostrarles primero esta diapositiva. Este menú que observamos es algo parecido a lo que vamos a lograr al final en este video. Si observas la parte que está en negrita, esta parte que está en negrita, comunidad Moodle, línea vertical, dirección web, es el elemento principal que tenemos en la parte superior. Al darle clic a este elemento principal se van a desglosar estos tres que te observas aquí. Sería este enlace, este enlace y este enlace. Lo que tenemos acá es un separador, una línea muy pequeña, extra que se agrega entre la separación de los dos menúes. Y posteriormente en la parte inferior observamos otro menú padre con la etiqueta Moodle.com y el enlace http dos puntos diagonal diagonal Moodle.com. Este código se va a cargar en nuestra plataforma. Estamos dentro de ella, accedemos a administración del sitio, posteriormente a apariencia, temas. En temas seleccionamos ajustes de temas y vamos a buscar el apartado relacionado con ítems del menú personalizado. Este código que ves acá es el código que te mostré anteriormente y vamos a ver cómo queda al guardar cambios. Guardamos cambios, el menú que tú has creado con ese código es este. Tenemos acá comunidad Moodle que es el menú principal y de él se derivan tres submenúes, cada uno con su respectivo enlace, su respectivo hipervínculo. Y de este lado tenemos un menú principal Moodle.com que me dirige a la página de Moodle. Ahora vamos a realizar la agregación de otro menú más con dos respectivos submenúes. Voy a agregar entonces sin un guión que anteceda a esta palabra. Hosting Moodle y los submenúes que va a tener son los siguientes Claira Networks barra vertical y aquí coloco la página a la que me va a dirigir ese submenú. Claira Networks.net y un segundo submenú Moodle latino barra vertical y la página a la cual me va a dirigir ese submenú. Listo. Ahora lo que voy a hacer es agregar estos dos elementos al código anterior aquí en mi plataforma acá lo tengo, doy enter, pego ese código y listo. Hosting Moodle va a ser el menú padre y los menúes hijos de ese padre van a ser Claira Networks y Moodle latino. Vamos a probar, guardamos cambios hasta la parte inferior, guardar cambios y observamos ahora cómo quedó nuestro menú. Tenemos comunidad Moodle, Moodle.com, hosting Moodle. Como este menú padre tiene elementos hijos aparece automáticamente acá este ícono. Al darle clic aparecen estos dos elementos hijo. Claira Networks nos dirige a la página de Claira Networks.net y Moodle latino nos dirige a la página de MoodleLatino.com. De esta manera nosotros podemos personalizar un menú en nuestra plataforma de Moodle. Ese menú va a estar disponible todo el tiempo. Observa que aunque yo me salga de la plataforma sigue apareciendo ese menú. Muy bien, pues vamos a dejar hasta ahí este video donde aprendiste a agregar un menú personalizado a tu plataforma Moodle. Nos vemos hasta la próxima.